¡Suscríbete al canal! 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 Mekonga y Terribawa Ok, gilis kiri Gilis kiri Ok, gilis kiri Ya terus Oh manca, maju Oh manca kanan ya Ya gilis kiri Ya gilis kiri kiri Slow, slow vamos a ver y 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 por mojato ya yampe dekat dekat No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Band kiri, band kiri, band kiri, band kiri. Hop, hop, hop. Band kanan, band kanan, band kanan. Band kanan, ya. Band kanan, band kanan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡He Se spielen el 21! ¡Supcríbete! ¡Suscríbete! No, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Estoy, estoy, estoy. ¿Aman, hombre? Ya, ¿coba la suana, hombre? ok